Hola a todos chavales, aquí Molicomentando Y bueno, grabamos aquí un vídeo En el servidor de Orbita7.com En el que bueno, os voy a enseñar Mi casa, el servidor Y bueno, que normalmente hacemos Aquí en este servidor Esta es nuestra casa, es de Puto, soy bueno, es un amigo mío Que veo conmigo, mierda A ver, servidor con plugins Bastante bueno Que bueno, vimos aquí En nuestra casa cuatro personas Cangriigo Agüero Sep, que es este Y Me voy así Y yo Y bueno, esta es nuestra casa, en el servidor Que hay bastantes personas normalmente Ahora son Las doce y cuarenta y seis, o sea que No creo que haya muchas personas Y bueno, justo nos estaba atacando un pibe Llamado Ibamai Que me lo acabo de cargar Que bueno, que siempre nos está jodiendo Bastante Vale, yo me busco muchos problemas En este servidor Porque cada vez que veo un tío Que me cae Vale, cada vez que veo un tío Le mato Literalmente A ver Darrok es mi amigo Tony le mata 80.000 veces Rasek también Mambolic también Hostia Peneman también Soccer blanco también The Mixter también Sebon le maté Pero ahora nos hemos hecho amigos Ibamai Bueno, metí una manía Que vamos Vamos, que me carga todo el puñetero mundo En este servidor Voy a dejar la semilla por ahí Para que la plantara se mal Y bueno, pues vamos a ir a matarnos O sea, a matar personas Un rato Que aquí voy a matar a la Ibamai Estará Ibamai O sea, que vamos a buscar personas A ver El 1 de agosto Me voy de vacaciones Y no vuelvo hasta el 15 de agosto O sea, que no vais a tener vídeos Hasta el 15 de agosto Luego vais a tener un vídeo cada día Últimamente no estoy subiendo Un vídeo cada día ¿Dónde sale? No, le quería matar yo Joder Últimamente no vais a tener un vídeo cada día Porque he suspendido matemáticas Y tengo que ir al colegio a estudiar O sea, que putada No hagáis lo mismo que yo Y no os toquéis las pelotas Sí Hacedme caso No os toquéis las pelotas Durante el curso Estudiad Que luego os va a tocar jodeos en verano Y bueno, pues por eso No puedo grabar todos los días Porque tengo deberes Y tengo trabajo Justamente tengo El joven es un examen O sea que El último examen Luego ya hasta el 31 Grabaré ya vídeos seguidos cada día Incluso dos Haré algún vídeo de los que otro Y esas cosas Para que Tranquilos Ti, ti, ti Me dice que no pvp Y vamos ahí Espera A ver, ptp Se va Tusa A ver, voy a subir para arriba Este servidor es de Alpha NMC Que es un Youtuber Bastante Bueno A ver En tuyo Joder Joder Bueno, que sí que es un Youtuber Dejaré su canal por la descripción A mi me encanta La verdad No es muy grande La verdad Pero Es bueno Es bueno Tiene futuro Graba Skyrim Graba Minecraft Graba Portal Graba Nick for Speed Graba Sur De todo Y a mi me parece que es bastante bueno La verdad Y No sé a ver si os gusta Esto es un servidor de pruebas Este en realidad no es el servidor de Orbita 7 Meteos en videos en su canal de Orbita 7 Como era antes Que es un servidor de pruebas Hasta la 1.3 Que ha sacado en el 1 de agosto Esto es un servidor de pruebas O sea Esto es una puta mierda Antes eran super edificios Había Ciudades de todo Estaban Todos los plugins Que existen Ya Los plugins que están ahora son Estos Y la verdad No No son tan buenos Antes estaban Muchas más cosas Y cuando saquen la 1.3 Están la otra vez Me meto que las pedotas Hueva Están la otra vez Todo Todo bien O sea que bueno Esperaremos un poco Y Ya está Ay Mira esos pibes están en infierno Y si encuentro su casa Es que este video es para matar personas Pero si no los encuentro Porque es que Antes me sabía donde están las casas De todos Pero es que Ayer han cambiado de mapa Ahora este Porque el otro Ya nos lo habíamos cargado Literalmente Nos lo habíamos cargado O sea que Eso Vamos a ir Por un rato ¿Aquí? Vale No me importa Bueno Vamos a A esperar un poco A ver Mierda Joder No tengo comida Voy a coger comida No voy a coger comida Uy Bien No ¿Ves lo de las habilidades ecobáticas? Es del MC El plugin de MC Que sirve para subir las habilidades De todo Está bastante bien A mi me gusta Por ejemplo Por ejemplo Yo Mata a un tío Con armadura de cuatro puñetazos Por eso quiero ir a matar Para que lo veáis O sea que Es bastante reso Y ahí está un tío Voy a comerme Pan lo único que hay Es bueno o malo el tío Uy Es bueno o malo el tío Que hay ahí Que viste un pibe Sigo bien Sigo un bar Es El amigo que Madre que está haciendo ahí Me espera Así que voy ¿Qué? ¿Cómo que gente ve a un tujar? ¿Qué cojones me sentas? Bien Pues volvemos Joder Putos bugs De mierda Los servidores Sí Ah por cierto Este servidor es premium O sea que necesitáis Minecraft Verdadero Para meteros Pero merece la pena Yo soy Ah que hay un cofre de vago Joder Mira solo es un amigo mío A ver PTP Joder ¿Cómo se llama? Estoy en un lío A ver Madre mía No Barrahan Es que bomb TTP Sí Ahí No Casi me cae Se ha caído Empuja y se ha caído Qué bueno Ay Qué chiste Es que yo sé así tío Empuja a las personas Para que se caigan No Bien Parkour Oh no Ya estoy bien A ver Se me está haciendo aburrido Porque no encuentro Vamos a picar a la mina Y ya está Pasa Es que ahora tampoco Es que como han cambiado el servidor Ya no puedo encontrar a nadie tío Antes a la puñetera polla Vamos a la mina A ver si ahí encontramos al menos algún creepa Crepa Para abastarlo Y freírlo con patatas Vamos a ir por aquí Esta es mi mina personalizada Ay Bajando voy Que sí Que me encontré Esta otra mina Ayer Y eso A ver Creo que por aquí Sí Había empezado A ver si encontramos Alguna cueva O algo O diamante O yo qué sé Algo Porque total A mí no me cuesta grabar nada Digo que ya no sé Si os están gustando tanto los vídeos Pero no puedo No puedo Es que no me da Tiempo suficiente para hacer todo Grabo cuando puedo Y Lo que pueda A mí me encanta Me gusta este server Y quiero que Quiero que veáis como es Que hay Que Está chulo A ver Ahora es una puta mierda Porque en ningún edificio No hay Nada ahora Pero cuando esto Cuando estaba antes Pues Era La repera Mierda Porque he pedido la palma Para la que tenía antes Pero Me voy a enseñar un plugin Que es el de MCStats Que mira Puedo romper con los puños De un click Y está bastante guapo A ver Ahí Y mamá Y lo quiero recuperar A ver Ahí 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 Y ahí Ahí Joder madre Me estoy cansando De picar Aquí me encontré algo interesante Para que no Para que os guste el vídeo Ay Que rollo de vídeo Pero bueno Mola Es minecraft El minecraft Mola Y punto Ya está Por la cara Lo Joder Voy a conseguir un stack De piedra En un momento A ver Si encontramos Algo Aunque sea una mierda De carbón Alabada Sea la gran Redstone Que tanto queremos Si Redstone Si Esa redstone Entonces tenemos La capa Siete Hostia Es en la capa Oce Donde están las cosas guays Aquí Vamos a picar Por aquí Por aquí A ver Esto me lo quiero Vamos a picar Por aquí Por aquí Es donde está el diamante Y esas cosas Resulonas Mira más redstone La voy a dejar Así un poquito Luminar Y luego la cojo Porque si no No tengo Bueno Voy a coger Una cuenta A ver Mira tengo Silex Es como una lámpara La redstone Los bloques Tengo 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 Joder Nos encontramos Al Gorr Aparte Redstone Piedra Si Piedra Redstone Joder Contra Redstone Redstone Si Por fin Por fin Más redstone Pero por dios Que es esto Bueno Al menos Llevo redstone A casa Que no sirve para hacer Circuitillos Circuitillos Ahora Y lo has A miliares de minería Es para que te salga Más proporción De cosas También está bien Desde el MC stats Ptps No ptps 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 A ver Ah Y bueno No se Voy a guardar las cosillas Y con esto me despido El video A ver Pico para arriba A ver A ver Aquí Y bueno No se si os habrá gustado el video Tanto como Los otros Pero Es lo que Es lo que hay Y a mi me gusta Este servidor Os dejaré el IP del servidor Es de Es premium el servidor O sea que No os vais a poder meter Con pirata Los que lo tengáis Yo me compre El minecraft Verdadero Realmente Aparte por El lag que había Con el pirata Porque vi este servidor La verdad A mi Me encantó Este servidor Y Prácticamente por eso Me compre Este El minecraft Real prem Y bueno No se Con esto me despido Y un saludo Y Dorma al lado de un psicópata Eso me lo dice a mi Cabrón Es que como le mataba A ver Aquí Y bueno Con esto me despido Y Salvo a todos Y Chao Adiós Hasta el próximo vídeo Ja Y Gracias.